como me manda que tal se queda la lucecita esta montada en el espejo del frey liner cascadia la lucecita watermelon se ve se ve bien se ve con todo es el agujero aquí en el espejo se corre el cable por dentro para no tener el cochinero este ahorita les dejo si les interesa ahorita les dejo el paso a paso los materiales y las herramientas que se ocupan para hacerlo no es nada complicado yo lo hice imagínense cómo puede ser de complicado este se remueve el espejo se hace aquí el hoyito este se remueve todo aquí la parte de dentro de la puerta esto se quita esto se queda esto no lo tienes que quitar esto es más está más laborioso bueno aquella puerta del otro lado no fue no lo tuve que quitar vamos a ver si de este lado es lo mismo se quitan estos tornillos la barra de arriba esto es de aquí este estos clips no más la jalas y sale fácil ya una vez que la quites tienes que quitar los conectos de las conexiones del espejo y de los switches vamos a pasar el cable por aquí aquí yo por aquí le hice un hoyo del otro lado a la tripa sacar el cable y conectarlo a esa luz que está ahí es que viene siendo esto mismo prende el cuarto de aquí vamos a sacar corriente para el cuarto y para el direccionar lo vamos a montar aquí que se vea algo bien este es un puerrmelo también yo les puse ya hace mucho este ya está haciendo la viscera esta ya se le está cayendo el cromo se ve muy bien en la noche se ve muy bonito bueno pues para dejar de alegar vamos a enseñarles el paso a paso herramienta que ocupas no sé qué tan indispensable sea esto verdad este sí este sí es indispensable es la primera vez que la uso no sé cómo se llama no me preguntan pero ocupe yo la broca de un octavo para empezar a hacer el hoyo ya sobre ya una vez que lo empecé entonces si le metí esta y ahí poco a poco hasta que lo hace la perfuras en su totalidad con el de este es la medida que usé que me sirvió para para la luz ocupas pues tu luz que hace el tipo que tú le quieras tener yo tengo esta watermelon con su base cita y todo esta la compré en el chrome shop en cualquier chrome shop lo puedes encontrar si quieres puedes encargar por amazon por ebay este tu chrome shop favorito ocupas un desarmador de cruz con estas puntas y ocupas la b6 bueno esta no es requerida en el otro lado no lo sé esta la voy a usar aquí porque tengo la base de la antena pero esta sí se usa esta es la de 40 esto es la que se usa aquí para estos tornillos de aquí la otra no todos van a tener estos al menos que tengas esta base que los tornillos son más largos que son los que vienen con la base esa silla es la otra punta pero esa la t40 es para esta y los de cruz los de cruz los de cruz son para la luz nada más estos esto te cuento la que te va a servir aquí también a estos tornillos te estoy echando mentiras te estoy echando mentiras mentiroso blador este tengo un cochinero aquí en el camión ahí mostrándole ahí está el cv miren esa es de la antena que también luego le vamos a dar el review y tratar de quejarle otra vez mejor porque lo tengo un poco olvidado sin antena y no me lo traigo montado montado mire es esta estoy seguro es esta sí y esta es la de 30 de hecho esta esta punta t30 la pueden usar para la de afuera también nomás porque yo me gustó esta que está un poquito más apretadita para el de afuera pero en el otro lado usé esta sin problemas la la espérame un poquito la t30 esta sí la usas para los dos lados esta punta bueno pues vamos a empezar la aventura ya tenemos esto listo ya tenemos aquí una estimación más o menos donde lo vas a poner si gustas marcarlo márcalo para que sepas bien yo no lo voy a marcar porque pues no me dio la gana este se va a hacer el hoyo aproximadamente aquí así es donde lo tengo porque aquí adentro está esta esta madre como se llama parte del espejo que no le vayas a dar ahí chécale más o menos que no le vas a dar y yo siento que por aquí así no no va a dañar nada va a ir un tiro un tiro limpio y vamos a empezarle a dar aquí así va no más que es el primer video que grabo amigos este no tengo equipamiento no sé nada hacer nada vamos a ver aquí así le vamos a empezar ahí nomás se lo vas enseñando para que agarre ya una vez que agarre entonces se lo dejas calla hasta adentro bueno aquí ya quedó no se los olvide ponerse unos lentecitos porque la rebaba está fea entra y así te va no queremos que queden puertos en su intentada bueno una vez que quede el hoyito ahí se ve disculpen si no se ve muy bien pero pues como les digo nos vamos enseñando no soy experto y ya cambiamos mire dale mire este es medio difícil grabar con una mano y con la otra porque pues como les digo no sé nada de esto ahorita nomás porque me dio la gana de compartirles este déjale se lo presentamos aquí que hacer la pinta de que está trabajando y ahorita se les enseño cuando ya ya se hizo todo lo que también pueden hacer es echarle poquito aceite a la broca para que no se caliente tanto y resbale le eche un poquito al hoyo para ir para abajo ahí está y así vamos a hacer no es que decir pero se hace mucho cochinero con esto pero pues si se trabaja un poquito mejor no es ¿qué? qué hagas se va no double lo todo no 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 Pues ahí quedó Quedó Ahí quedó Eso fue lo primerito que le hice Porque pues Ahí le da, si lo vas presentando Bueno, si bien como se movió el espejo luego luego Bueno, ahora sí A ver qué A ver si se cansa ver Se tiene que agarrar con una mano Le vas dando Le vas quitando, quitando, quitando Ahí está, ok, ya salió Toda la pieza completa Ok Ok Suelta, te bandido Ahí está Se cayó todo Vas a quitar El espejo Esto vas a ir jalando Así Sacando la tripa Ahí lo vas jalando Vas jalando, jalando, jalando Jalando, jalando Y le busco la forma de dar la vuelta De la vuelta Y salió El espejo Ahora sí Vamos a ver Cómo está Esto Vamos a Quitar Esta No, no necesitaría quitar Nada más Esto 3, 2, 2 Este Seguros Tómalos los mueves así Y salen No se te vayan a perder Porque En el otro lado Se me cayeron Y andaba Llorando Porque no los encontraba No es que ser muy requeridos Porque pues al fin y al cabo Van a ir apretados Ven, si ven Vamos hasta allá Aquí está No, no son que Van a ser requeridos Que acabo Al fin y al cabo Van apretados Por los cuatro tornillos Alrededor Recórrelo Hasta donde te guste Recorrerlo Para que no te estorbe A la hora de pasar Tu cable Importante Muy importante Que sea Bueno Que sea un cable De 3 Este Lógicamente Tiene que ser de 3 Esto es de 4 Le estoy cancelando uno Porque pues No lo ocupo Y es más complicado Meterlo con los 4 Con los 4 cables Estos 3 Del otro lado Se me fueron bien fácil Las intenté Primero con los 4 No sé por qué Y ni para qué No se ocupan Y era más complicado Y Con estos 3 Se lo vas a meter Justamente Donde corre el cable Del espejo Que va hasta allá Por ahí Búscale la forma De correrlo Por ahí se va a ver bien Y empieza A empujarlo Así Así se va Así de otro lado Así se fue Empiezas a empujar 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 Hasta que salga Ya del otro lado Ocupas aproximadamente Un metro No es mucho Nada más Que corra De aquí Pasarlo Por aquí adentro De la tripa Le haces una cortadita Aquí hay Aquí ya Nomás que Aunque brinque de este lado Hay que salga Acá Habla de aquel lado Un hoyito Con tu navaja ¿Qué navaja? De estas Nomás con eso El hoyito aquí Y que caigan Tus cables ahí Nomás corriendo Colgando ahí No ocupas mucho Esto es aproximadamente Un metro Este Bueno Póngale Metro y medio ¿Cuántos metros y medio? Cuatro pies Por ahí Cuatro pies Sin fallas Este es el que yo usé Este Dejenlo Dejenlo Corro Dejenlo Y para que ya lo vean Un pequeño tip Póngale un trapo Abajo Para que no esté El cromo O el plástico Del color que tengan Ustedes Póngale un trapo Abajo Para que no se esté rayando Porque lo vas a estar Moviendo de aquí En lo que le atinas Para Para meter el cable Para correrlo Miren Ya lo corrí Exactamente Ahí se ve bien 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 Por donde se corrió Va junto con el otro Con el del arnés Y pues miren Nomás lo van puchando Se va solo No ocupa nada 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 No se ocupa nada Para irlo puchando Que se vaya Miren Ya está Así de fácil Salió Y es una cosa Sencilla Laboriosa Pero sencilla Miren Nomás dale Apúntale A ver Están puchando Un poquito Nomás para que Logres pescar Acá de este lado Miren Ya está Le jalas lo suficiente Con esto Es más que suficiente Para poder hacer El plug Porque La luz también corre Trae un cachito Unas 6 pulgadas De cable Ok Entonces Vamos a correr Los cables Por aquí adentro Ya salieron acá Vamos a cerrar todo Ok Y Si te queda duda De cómo poner otra vez El empaque Bien fácil Aquí dice Tap Lo vas a acomodar Otra vez Como va A sus cuatro Entradas Lo acomodas Y entonces Sí Ahora sí ¿Dónde están Los seguros Los seguros Que votaron Que votaron Uno está aquí Y el otro está acá Y Lo vas a poner De qué forma De la que Haga clic Tiene Parece que tiene Como un segurito Quiero decir Que Vas a Vas a saber Cuando Cuando ya está Torado Mira Lo vas a presionar Lo más que puedas Pero Ahí está Ese ya hizo Ya hizo Clic Este creo que No se deja Ah no Ya está asegurado Aquí está Tiene Una pequeña Pequeño Brinquito Este Y ya Ese ya está asegurado Ahora Lo que sigue Montar Otra vez El espejo Y Se acabó Vamos a Cerrar La puerta Meter Este cable Primero Que es más fácil No No es cierto Vamos a meter Este cable Primero Bóscale La forma Porque Va a estar pegando En casi todos Los lugares Aquí Es que está Otros cables Se quedaron Ahí Este Correlo Junto 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 Pero Junto Con el Espejo Lo ideal Sería Que alguien Les ayude Verdad Ya Pusimos El espejo Y me acordé Que Aquí estaba Ya Medio Feo Le di una Pasadita Con un spray Una pintura negra Que tengo Ahí Por lo menos Para que no se vea Esto se come Que rápido Soy Este Lo metí Lo metí Lo metí Lo metí Un tornillo Aquí Nomás Para Lo siente Miren Aquí está El cacho De cable De la punta Bueno Eso es más Que suficiente Ahorita Ponemos La luz Para que vean Como es Y aquí Es por dentro Ya corrí el cable Es bien sencillito A ver si se ve Es de camino Por aquí Si es un poquito complicado Fue un poquito más complicado Que del otro lado Pero ya está aquí Miren Es este Y Lo que sigue Lo que sigue es Meterlo aquí En esta tripa Lo más profundo que se pueda Hacer el hoyito aquí Y La conexión Y ya está Y se acabó Ahora Lo que podemos hacer aquí Es acomodar esto Para que no se venga Moviendo Feo Lo ploughamos A ver si esto Si lo puedo hacer Con una mano No No se puede Bueno Ok Ya queda ploughado Este Ya que estamos aquí Vamos a quitar Esta parte Para dar una limpiada Para que ya está Miren todos los años Existen aquí Toda esta suciedad Bueno Pues ya quedó La base Aquí se corre el cable De la luz El cable Este Esto ya está listo Ya voy a atornillarlo Bien El espejo Ya quede fijo Le di su limpiadita Ya se secó bien La pintura Esta Ok Entonces Por acá afuera Ya le di una Medio limpiada Aquí dentro Ya le di una Medio limpiada Nada más que nada Y ahora sí A pasar la luz Bueno Aquí Así Le hago El hoyo Para correr El cable este Miren Ya está apuntado ahí Le hice el hoyo Este Ya nada más Va a saber Donde va Va escuchando Ya va aquí Ya casi llega Y se me hace que ya Y voy ya nomás Los tiras Para Darte la idea Bien Donde está Y listo Ahí está Ven Que fácil Este sí estuvo Sin complicaciones Solamente Lo metí aquí Ya le das el jaloncito Acá Ahí quedó Acá está tu cable Lo mandas directo Hasta el otro lado Y Ahí murió Ahora sí A checar Las conexiones Ok Ya vamos a Proceder a instalar La luz Esta luz Atrás te dice El blanco Es tierra Y Negro y rojo Son Son lumbres Son positivos Me parece Que el Negro Es el Que El de la luz El constante La corriente Para Poner el cuarto Y el rojo Es el direccional Y si no Ahorita lo vamos a ver Ahí nos vamos a enseñar A ver Si o si no Bueno Bueno Vamos a Proceder Ya a poner la luz Hacer las conexiones Y ahorita les digo Como está el show Bueno Pues ya corrimos El cable Ya pusimos la luz Esta aquí Corremos este cable Aquí está Ya está apretada Le di toda la vuelta Todo Toda la vuelta Y Pues va a ir apuntando Para enfrente La luz Y ahorita le ponemos Lo que va aquí alrededor Pero Eso va a estar Lo último Porque La tuve que girar Para apretarla Así Nomás así Es fácil Ya está Se me pasó Por la grabación Que miraran Pero pues Tomas la tuerca Aquí Y giras acá Esta no tienes Ni que ponerle nada Porque está con la guache De presión Y solo Solo se detuvo Ahora aquí Los cables Estos Vamos a proceder A hacer las Conexiones De Estos cables Vamos a cortármelos De dulce Vamos a ver Vamos a ver La calabaza Estiramos Los cables Estos Una torcidita Pues si Estas pinzas No son para esto Nomás para que sepan Hay unas que son Especiales Para este show Damos su vueltita Y vamos Y vamos a usar De estos Enchufes Estos son los machos Y las hembras No las encuentro Voy a tener que ir Comprarle ahorita Voy a aprovechar Ya que voy a ir Por los amortiguadores Para Para camión Se nos estoy cambiando Y Los dejen cargados Ay, ay, ay A ver si no lo arreglo Aquí Bueno Así de fácil Cercioras Que estén bien Agarraditos No queremos Fallas Me gusta Ponerle De estos Tipos De Plogues O como se llamen Porque Cambio de luz Reemplazar la luz Y es bien fácil Si plugas Pones otros Y ya Tomas los que se me acabaron Ya Pero bueno Esta es la función Ahorita Lo vamos a dejar Ya nomás Presentado Para que Se den una idea Este Cuál es Cuál es cuál Cuál cable es cuál Tengo entendido yo Que El amarillo De aquí ahorita Va a ir en el rojo Porque es el direccional Y el blanco Pues como les dije El blanco es la tierra Y el café Café me parece Que aquí Aquí en el mismo camión El café Si es la corriente Si es la iluminación De la trailer Por así decirlo Los cuartos Y Creo que ya es todo Dejalo Lo plugueo Allá Abajo del En el En este Donde vamos a hacer La conexión En este Aquí está Ah bien Si está casi prácticamente Lo mismo Solamente que aquí Y el negro Y el negro El negro Que aquí si es tierra Corriente Y el direccional Dejen algo esto En cortito Y Nos cercioramos Que si Que si sea Aquí está el cable Aquí está el cable Listo para Lo guiar Bueno pues ya se descifró El asunto Café con café Amarillo con amarillo Negro con blanco Esto son Esta negro Es la tierra El amarillo Viene siendo El direccional Y el café Viene siendo La corriente Desde el cuarto Que va a mantener Prendido Acá arriba Son diferentes El blanco Pues sigue siendo Blanco Sigue siendo Tierra Pero los colores Que vienen De la luz Son diferentes El rojo Lo vamos a poner Como direccional Y el negro Lo vamos a poner Con la corriente Y con el cuarto Pues así Ya se va a quedar Prendido Como pueden ver Ahí está ya Prendido bien Todo dar Direccional Y cuarto Ahora si Dejen metiendo A la tienda Para Para Comprar los plugues Hembras Porque no hay Y sirve que me voy a traer Los amortiguadores Para Para esta madre Que ya estuvo Este chavo Ya se corrió La luz Ya nomás es de armar Ahora si Ya es todo Es de armar Ya está jalando Aquí se ven Las conexiones Ya quedó armado Este Eh Procurar Dejar Un cachito Extra De cable Para la hora De cualquier cosa Hacer un cambio De luz Este Quitar el bracket O quitar Toda la base De la De la luz Es recomendado Dejar un cachito Extra Para que no Vayas a sufrir Eh Ahí como se ve Ya está conectado Conectado a esa luz Ahí se ve Este Ya nomás voy a armar Ya le di una Medio limpiada A todo Ya ven que estaba Bien mugriento Y me di cuenta Que las bocinas Ya están Jodidas No se escuchan Feo Porque yo De la forma Que las tengo Modificadas de radio Es que se escuche Más el twitter Más Más la voz Voy a tener que Reemplazar Próximamente Eh Pues si Ahorita les voy a mostrar Cómo se armar Otra vez Armar todo Otra vez Que me imagino Que es igual Así como los quitaste Igual lo vas a armar No es ninguna Complicación Pero Nada más les quería mostrar Dejar el cachito De Cable Que esté colgando Aquí Acabo Esto todo se acabó De aquí Bien fácil Bien sencillo Ya está Déjenles muestro Que ya está jalando Para que Para que vean Que así ya está jalando Todo Nomás que Ok Ahí está Jalando ya El marcador Y Direccional Como pueden ver La parte de este otro Ahí quedó Ya solamente Voy a armar Ahorita Así va la luz Con estos Tornillitos Y ahí Se acabó Pues hay que Dar unos Watermelon Como ven Está De ese lado Se ven Chingones Ahí está Amén 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 Gracias por ver el video.